Han pasado 60 largos años desde aquel 12 de noviembre de 1951, cuando Reboceros se vistió de gloria al lograr la hazaña de ascender a Primera División Nacional. Uno de aquellos héroes de esas incansables batallas es Trinidad Rodríguez López, el carpo, un joven que se ponía la playera a rayas como si fuera su armadura de batalla. Ahora Trinidad Rodríguez López asegura que ha seguido el paso de los Reboceros en el fútbol mexicano. No, no estoy aquí, estoy en Estados Unidos, pero cuando vengo no lo voy a fútbol y veo este... porque antes salía poco jugador neto, neto de aquí, de aquí, no traía a ninguno de afuera. Y ahora traen puros de afuera. Y digo, oye, ¿qué no se fijan en las primeras? Sí, véanles, fijarse. Pero lo malo es que no tienen uno, ¿cómo te dijera? Uno que sea un visor capacitado que diga, no, pues este posiblemente, si no, no lo han sabido explotar. Porque, ¿cuántos equipos hay? No, de liga aquí, ¿cuánto? No, hombre, hay, pero así. Vamos a extraer estos extranjeros. Un día me dijeron, fíjate que traen a Julano y a ver, vamos a verlos. No, hombre, qué barbaridad. Yo luego, al verlos, yo luego le dije, no. Estos son vividores. Porque no me dijeron, los uruguayes, y se llenó de uruguayes. Argentino está vecino de argentino. Sí, no, no encaja, no. Había jugadores mejores que los que trajeron. Pues nomás, vamos a cobrar el sueldo, nomás a eso, por lo que les decía a los que venían. Dije, aquí, mira, vas a jugar fútbol. Bueno, porque hasta patadas los agarraba yo. Bueno, ¿y tú quién eres? Y dice, aquí, no, 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 que no me hables así. Aquí vienes a jugar. El entrenador también fue de los que jugó, era Monse Báez. Pues se dejaba de tiro mangonear. Y un día habló conmigo, no, mira, no sé qué me da que te vaya a sentar yo. Si no te sirvo, siéntame. Si tienes mejores jugadores, ándale. Con información de Agustín Cervantes, para am.com.mx, Dani Béjar.